Este 8 de noviembre se llevan a cabo las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, donde se escogen los miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores. A Isa García y Jorge Gestoso te llevan todos los detalles de esta cobertura. Mantente informado a través de nuestra multiplataforma. Estados Unidos decide 2022. Solo por Telesur. ¡Gracias!